Asegura el alcalde de Villa Hidalgo que las arcas municipales podrían sufrir una baja de 5 millones de pesos por demandas de despido injustificado. En Villa Hidalgo, Zacatecas, hasta presuntos aviadores de anteriores administraciones municipales demandaron por despido injustificado. Pero no podemos hacer otra cosa porque les dieron las herramientas para poder demandar a estas gentes y decir, a acreditar con documentos que sí estaban laburando cuando no lo hicieron. Mismas gentes que hoy están demandando lo han dicho y nos lo han externado. Esas gentes no trabajaban. El alcalde aseguró que en estas semanas se atienden 25 demandas laborales que podrían costar a las arcas municipales cerca de 5 millones de pesos. Por tanto, se han reunido con los abogados de los quejosos para negociar los pagos y tratar de amortiguar un poco los descuentos que le harían a las finanzas municipales. Con imágenes de Celso Rodríguez y Cidro Aparicio, Noticieros Televisa.